En Villa María del Triunfo, una familia se salvó de morir tras empotrarse de un trailer contra su vivienda. El impacto provocó severos daños en su estructura. Además, el vehículo impactó a dos mototaxis. Una familia se salvó de milagro luego de que un trailer colisionara contra su pequeña casa y negocio en Villa María del Triunfo. Y de pronto se movió la casa y todo un ruido por acá. Nos hemos asustado. Mis hijos se pusieron a llorar. El carro se ha pasado todo a la verma. Como usted te da cuenta, todo el jardín, todo eso se ha pasado. Y eso es lo único que lo he retenido, es acá el muro de contención. Porque si no, el carro se iba de frente, más abajo, y se llevaba a sus hijos del señor. El impacto provocó severos daños en toda la estructura y también en una furgoneta. El joven empresario, quien se dedica a la elaboración de casas prefabricadas, calcula que la pérdida ascendería a más de 30 mil soles. Salgo y el vehículo está empotrado ahí en la puerta de mi casa. Está toda descuadrada, ha chocado mi vehículo, a la oficina. Y tengo un muro de contención, un tanque de agua de rotoplast que está destrozado, todo en mitad y en la parte de abajo está inundada. Pero esta familia no fue la única perjudicada en el accidente. El trailer también impactó dos mototaxis e hirió a una mujer. Se llevó la moto, la moto que venía, estaba detrás de mí, supuestamente, y a la señora, porque hubo una señora ahí, dos niñas, más el chofer, y a la señora era arrastrado. Según uno de los testigos, el chofer del vehículo pesado no habría enganchado el freno de mano, razón por la cual avanzó sin conductor por más de 100 metros hasta terminar empotrado en la casa. El hombre baja, hace unos cinco pasos y el carro empieza a caminar. En menos de seis metros de largo, el carro tomó un impulso. Según la versión del chofer del trailer, el accidente habría sido por una falla mecánica y no por su imprudencia. Yo deduzco que debe ser seguro por falla en lo que es el sistema de freno, porque esto tiene un módulo de freno que a veces con el uso, como uno ve que ya se desgasta. El caso continúa en investigación, mientras que los perjudicados solo esperan que la empresa dueña del camión cubra todos los daños ocasionados.